Bienvenidos a La Rancherita en Francia TV Radio. La Rancherita en Francia TV Radio. Estuve en un río cerca del, y me creí, dijo, de México, y allá estoy, ya iba llegando a México, buscándote un rancho allá. Oye, y que de a todo me cate que de veras este es un rancho, rancho. Rancho, 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 yeah. Ay, me alegro de estar entre todos ustedes. No, muchas gracias, nos da bastante gusto tenerte aquí, y que vengas y convivas con nosotros aquí, you know, sing songs. Yes, so vamos a, ¿cómo se dice? We're going to jam out. Let's jam out, let's jam out, let's do it. Ahorita regresamos después de sus mensajes. Thank you for watching La Rancherita and Friends. It's your generous financial support that keeps this program on the air coming into your homes each month. Please send your money love offerings to P.O. Box 115, Losano, Texas, 78568. May God bless you richly for your generous contributions. These donations are used for needed children with a special emphasis on the intellectual disabled, Down syndrome, and autistic children. For more information, please call 956-792-3343. Please stay tuned to catch La Rancherita and Friends. The night you soñaba, you soñaba, you soñaba, you soñaba, abrazándote conmigo. Pero hay que sueño, tan profundo es el amor. Despierta, amorcito, ya no duerma, despierta de ese sueño sedutor. Ay, vende, ya no duerma. Tomaremos copas llenas de licor. Pero hay que sueño. Aquí con ustedes su servidor, La Rancherita, los invita a que vengan aquí a Aegis, donde puede comprar vestidos para quinceaneras, para eventos especiales. También tienen un departamento de joyería muy hermosa y económica. Vengan a visitar a Aegis Consignment Shop. La Rancherita, los invita a Aegis, 785-68. May God bless you richly for your generous contributions. These donations are used for needed children with a special emphasis on the intellectual disabled, Down syndrome, and autistic children. For more information, please call 956-792-3343. Ow! No! Let's do it on that show. Woo! Ay, que la realidad es tan verde. Que flores tan descendidas. Si piensas abandonarme, mejor quitarme la vida. Alza ese suyo saberte si no estás comprometida ¿Comprometida? Eres mata de amor Que solo en mayo se ve Quisiera echarte un envite Pero la verdad no sé Si tienes quien te envite Mejor me separaré Siempre tenemos buen tiempo Eres rosa de Castillo Que vives en el capullo Ay que tristeza me da Cuando te llenas de orgullo Viene a mi corazón Enredado con el tuyo Hola que tal amigos Les saluda Manos Tan Rubán Solamente para pedirles que hagan sus donaciones Aquí en La Rancherita Ustedes van a ver ahí en pantalla A donde pueden enviar sus donaciones Para ayudar a estos pequeños Y estas personas que son afectadas Mentalmente verdad son Tienen estos They have those challenges It's for the Down Syndrome Of wonderful people So please make your donations As soon as possible Whatever mountain is Please do it Good luck Thank you for watching Three, four, three Regreso También va a estar Ruben de la Cruz Y su servidora La Rancherita Aquí vamos a estar cantando Y tocando música Que haya su corazón Vengan al Baile Grande Agosto el 6 Los tickets están en venta Los pueden conseguir en Ages Ages es a consignment shop Que está aquí en el mercado En Harlingen, Texas Para más informes Llamen al 956-792-3343 Gracias Los respetos Me entrenaron A sobrevivir De trabajo A ser honesto Para no Tener que sufrir Me enseñaron A ser honesto Aquí estoy No me voy La rancherita Con Jessy Yane 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 Ay Como ando Y no ha tomado nada Promise Ay Viene Y no sentí aquí Y Y como le estás llamando Los chavos Los chavos En verdad Awesome Jessy Yane Yane Y los chavos That's a good name That's an awesome Good name Es mi compadre Kid Zapper How you doing How you doing Kid Zapper And My carnalito Julián Llanes Saludos To toda la raza Ruben Calvo Mucho gusto Yeah We share We're doing really good We're doing really good Nuestro amor Ya no me quieres We've got trouble Buenas canciones de traición Toda la vida No hay ninguna canción Que hay Baby Tan bonita Que te besan Angelita Angelita Así ¿Tú la más bonita? Esa es la Ok Thank you Le pusieron el nombre de Rancherita Y para ayudar Eres tú la más bonita Ay Oye Acabaron de grabar Eso es lo que entiendo Si estamos grabando ahorita Estamos trabajando en otro proyecto Más feature projects Este Como le recompan Nos está ayudando bastante Ese es el project Donde dijitas Que me vas a poner a mi Si Hay un proyecto Que vamos a hacer Exactamente En la película Ya vas a Si Están Él está firmando Un documentario Si Movie documentary De la vida mía De la vida de él Y me invitaron Que esté en ese Ese film Pero también Les quiero decir Que vamos a estar Haciendo eventos juntos Vamos a estar cantando Estilo Jesse Los chavos Y la Rancherita Todo aquí En En su próxima Grabaciones Entonces es donde voy a entrar yo Con ellos Vamos a entrar Porque apenas nos conocimos Apenas nos conocimos Pero Todos venimos De la música Y venimos De los que sabemos Que es sufrir Exactamente Sabemos de la pobreza De lo que Cuando vas En el carro Sin gasolina Eso Of course Así que vas Pujando el carro Sin gasolina Y nomás Está puro Cuando los pies No te dan Y luego Te quedas sentado Por horas Nadie se acuerda de ti Los trabajos En la labor Oh my God Y haciendo llamadas A ver que Running out of gas Y comiendo El pan con el balón Y el El winnie El salsichón Salsichón con queso Una marucha Una marucha Una marucha Por eso les digo yo Al público Aquí estoy Y no me voy Porque de tanto sacrificio Aquí todavía estoy I have Bueno Voy a decir que papi Dios es el que Me ha tenido aquí Porque I don't know How we do it Y no nomás Que sea lo que usted Fue Pero sobrevivió Papi chulo Quería nomás Déjalo saber Que We started A project The Aguero Palmas Designated Driver Program Cuando se da que ven Y nos miran Nosotras tocadas When you buy our tickets You guys can get a ride here And a ride home If you guys get too drunk And you're drinking We started a program Dedicated to some friends Que have Varios que They passed away Drinking and driving So like my friend Araceli I want to dedicate To her especially Because she just passed away A couple days ago And I started this thing Now that Whenever people Want to come to shows And if they need a ride We have a designated driver Always with us That's going to drive Whoever cannot drive home Yes Y recuerden que Si tienes Si eres amistad Y eres amigo De esa persona Que está tomando mucho Quítale la llave No le sé que se enoje Hay un juegacito No naquealo la jodida Es mejor que lo naqueas No De que se vaya A ir a matar No quiero decir Que lo van a ir A golpear Ni nada de eso But Hell man You have to do What you have to do Estamos tratando de hacer Por la gente Que hace por nosotros You have to do What you have to do Para evitarlo de que no Bueno en primer lugar No deben de andar Drinking and driving Y andar tomando But Somos humanos Ok Somos humanos Y bueno Nos gusta la vida Somos humanos Y hacemos A veces Un error Pero ese error Te puede causar la vida Exactamente Así es que Si a ti que me estás Escuchando Te gusta tomar Be responsible Be responsible Y recuerda Que no nomas Lastimas a ti Cuando te vas a matar Por andar tomando Lastimas a tu madre Que te crió Lastimas a tu hermana Que te ama Lastimas a tu padre Lastimas a tu familia Ok A tus amigos Y todo eso They don't stop and think It's not just about them They get killed And everything But Pues a veces Creemos que no nos ama Nadien Pero si Hay gente Que Familia Que si nos puede amar No Aquí estoy de nuevo Otra vez Con los muchachos Jesse Yanes Y los chavos Que están haciendo Grabaciones nuevas Y están filmando Y Y nos juntamos Y ahora La rancherita Y Jesse Y los chavos Vamos a andar Haciendo eventos juntos Ellos me van a estar apoyando Yo dejé mucho de la música Porque me dediqué A filmaciones Jesse But I'm back I'm back And We got your back Yeah We got your back Yeah Good Thank you so much I appreciate Y tengo otros músicos allá también Que me van a estar apoyando Gracias a todos Gracias También saludos Oscar y Gutiérrez Tejano Ultimate Radio La chiflada Helen Johnny Chanclas De Washington Este Muchas gracias Oye los nombres de los latinos La chancla Ya dijiste todo Me estrello Olivo También en California Que nos apoya bastante Con la música por allá A ti mamacita Muchas gracias Muchas gracias güerita Por venir a acompañarnos Estaba yo esperando Y cuando yo No, no, no Muchas gracias Por estar aquí con nosotros Yo siempre he sido Para apoyar A mi A mi gente Ok Vengo de Muy pobre Y de mucho sacrificio Y Quiero apoyar a todos Si usted me está escuchando Y Y también necesita apoyo Pues venga para acá Y lo entrevisto Claro que sí Aquí se entrevista de todo Así es Gracias Ahora les abro su servidor La rancherita Aquí en su programa La rancherita En France Les quiero recordar Que yo tengo Un baile grande aquí En el Rialto Downtown Harlingen Va a ser en agosto El 6 Es un benefit Para los Down Syndrome Un fundraiser Para ellos Las puertas se abren A las 7 de la tarde Va a venir Jesse Yanes Y los chavos Desde Houston, Texas Va a estar Mari Y el mariachi Los galleros También va a estar El grupo Regreso También va a estar Ruben de la Cruz Y su servidor La rancherita Aquí vamos a estar Cantando Y tocando música Que haya su corazón Vengan al Baile Grande Agosto El 6 Los tickets están en venta Los pueden conseguir En Aegis Aegis es A consignment shop Que está aquí En el mercado En Harlingen, Texas Para más informes Llenme al 956-792-3343 Gracias Aquí con ustedes Su servidor La rancherita Los invita Que vengan aquí A Aegis Donde puede comprar Vestidos para quinceaneras Para eventos especiales También tienen Un departamento De joyería Muy hermosa Y económica Vengan a visitar A Aegis Consignment Shop Hola que tal amigos Les saludo a manos Tanroman Solamente para pedirles Que hagan sus donaciones Aquí en la rancherita Ustedes van a ver Allá en pantalla A donde pueden enviar Sus donaciones Para ayudar a estos pequeños Y estas personas Que son afectadas Mentalmente Tienen esos desafíos Es para el síndrome De personas maravillosas So please make Your donations As soon as possible Whatever amount It is Please do it Good luck Thank you for watching La Rancherita and Friends It's your generous Financial support That keeps this program On the air Coming into your homes Each month Please send your money Love offerings To P.O. Box 115 Losano, Texas 78568 May God bless you Richly For your generous Contributions These donations Are used For needed children With a special emphasis On the intellectual disabled Down syndrome And autistic children For more information Please call 956-792-3343 Si nos decan Vamos a querer Toda la vida Si nos decan Nos vamos a vivir A un mundo fruto Yo creo Podemos ver El nuevo Aparecer Y un nuevo Día Yo creo Podemos ser felices Toda la vida Si nos decan Buscamos En un mundo Será De siempre Si nos decan A de los Que nos decan Es un mundo Y ahí Un día Dos dos Se quita Que Dios Será Lo que soñamos Si nos decan De miedo De un mal Malo Corazón Y allí Nos da Si nos decan De todo lo demás Nos da Si nos decan Sin nos decan Sin nos decan Para los Down syndrome Un fundraiser Para ellos Las puertas Se abren A las 7 De la tarde Va a venir Jesse Yanes Y los chavos Desde Houston Texas Va a estar Mari Y el mariachi Los galleros También va a estar El grupo Regreso También va a estar Ruben De la cruz Y su servidora La rancherita Aquí vamos Estar cantando Y tocando Música Que hay a su corazón Vengan al baile Grande Agosto El 6 Los tickets Están en venta Los pueden Concibir En Aegis Aegis Es a consignment Shop Que está aquí En el mercado En Harlington Texas Para más informes Llenme al 956 792 33 43 Gracias Welcome to Mads Cash and Carry A family owned business Here in San Benito They focus on service They focus on lumber And building materials They focus on all home Improvement needs They also are big on lumber And sheetrock Roofing And hardware Flooring Thank you for shopping At Mads Cash and Carry Gracias por venir a sus compras Aquí en Mads Cash and Carry San Benito A family owned business Gracias Probablemente yo De mi te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No más me dios Para decir A su tía Que tú y a su tía No me encuentres Soy Yo No me encuentres Soy En el lugar De siempre En mi misma ciudad Y con la misma gente A la misma gente Para que cuando vayas Me encuentres En el extraño Y seré Como yo Y nunca Para dejarnos Cobarde Estoy pidiendo Demasiado Se me olvidaré Que Ya mi luz Terminado En el lugar Volverás Y nunca Me quisiste Se me olvidaré Otra vez Jesús Jesús Yo Te Dice Por eso Aún estoy En el Dice Cielo La misma ciudad Y con la Door Y con la Dice Eso No me encuentres Tengo Los Cielo Señor Tengo Los Tengo Tengo De siempre En el Cielo Y Chau 助 Yo Te ¿Cómo te quisiste, señor de verdad? ¿Eres solo yo que te hice? Ahora les habla su servidor La Rancherita, aquí en su programa Novencita en Friends. Les quiero recordar que tengo un baile grande aquí en el Rialto, Downtown Harlingen. Va a ser en agosto el 6. Es un benefit para los Down Syndrome, un fundraiser para ellos. Las puertas se abren a las 7 de la tarde. Va a venir Jesse Llanes y los chavos desde Houston, Texas. Va a estar Mari y el mariachi Los Galleros. También va a estar el grupo Regreso. También va a estar Ruben de la Cruz y su servidora La Rancherita, aquí vamos a estar cantando y tocando música que haya su corazón. Vengan al Baile Grande, agosto el 6. Los tickets están en venta. Los pueden conseguir en Aegis. Aegis es a consignment shop que está aquí en el mercado en Harlingen, Texas. Para más informes, llémen al 956-792-3343. Gracias. Los respetos me entrenaron a sobrevivir. De trabajo a ser honesto para no tener que sufrir. Me enseñaron a ser honesto para no tener que sufrir. Si, 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 si La esperanza, la esperanza que en un despedido del soledad Una vez y jamás, se entera el lado del mar La dulce total, renuncia a si no Y cuando el cielo, la flor realiza el producto de aparecer La esperanza, la esperanza que en un despedido del corazón Y cuando ese milagro realiza el producto de aparecer La esperanza, la esperanza que en un despedido del corazón Y cuando ese milagro realiza el producto de aparecer Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón La esperanza, la esperanza La esperanza, la esperanza La esperanza Gracias La esperanza, la esperanza